¡Qué bueno y qué importante reunirnos para izar nuestra bandera! Y seguramente que en este izamiento y en cada uno de nosotros y en el corazón está el recuerdo de aquellos héroes, aquellos hombres que lucharon por nuestra independencia, contra toda subordinación que nos hacía y nos humillaba como pueblo. Por eso qué lindo que hoy, recordando unas palabras del Papa Francisco, que decía que verdaderamente para poder preocuparnos por nuestros hermanos, cada uno de nosotros en nuestro corazón, primero tenemos que sentirnos que somos pueblo, que somos parte de un pueblo. Y eso es lo que tenemos que celebrar en cada día de la independencia, que nuestro corazón siempre esté en anhelo de aquellos grandes hombres que se sintieron pueblo y que lucharon por sus ideales. Y creo que hoy es un tiempo para seguir luchando por nuestros ideales, para seguir luchando como lo hizo Jesús, que vino a traer sobre la tierra una buena noticia, una noticia de salvación, una noticia de fraternidad, una noticia donde no haya descartados, sino que todos nos sentamos parte de una misma familia. Por eso pidamos y elevemos nuestra oración a Dios y a nuestra Madre la Virgen para que en nuestra patria siempre podamos ser ese pueblo que soñamos, un pueblo de fraternidad, un pueblo donde podamos siempre mirar al hermano que camina al lado nuestro sin ningún tipo de etiqueta, sino simplemente por ser que la única etiqueta que tengamos en el corazón es que somos argentinos y que queremos vivir en una patria cada día más justa y más fraterna. Que María, nuestra Madre, y que el buen Dios nos bendiga y nos cuide en este día. Amén. Muy buen día a todos y todas. Muchas gracias por estar acompañándonos. Especialmente a todos los estudiantes, las estudiantes, gracias a sus docentes, las escuelas por estar acompañando. Bueno, Bombero, Cruz Roja, nuestros veteranos de Malvinas que siempre están. Bueno, a todos en general, muchas gracias por estar acá, en este día tan especial donde celebramos nuestra independencia. Un día también en donde se está firmando el pacto de mayo, está firmando el pacto de mayo el presidente de la nación, mi ley, en algo que nada tiene que ver. Primero que el pacto de mayo se firma en mayo, estamos en julio. Pero además, algo tan grosero de firmar un pacto que no tiene nada que ver con la independencia de los argentinos y las argentinas, donde se votó una ley de bases que no protege a la industria nacional, por tanto no protege el trabajo, no protege a los trabajadores y a las trabajadoras y a todo el pueblo en general. Un pueblo que no tiene trabajo, que no tiene desarrollo industrial. Es un pueblo triste, porque nuestras familias no pueden llevar su sustento a la mesa. En un momento donde lamentablemente crece más la población que está en situación de calle, porque no puede pagar los alquileres, porque necesita un plato de comida a la noche. Mi agradecimiento a todas las organizaciones y espacios que están de noche cocinando y repartiendo comida, tanto en la Plaza Mariano Moreno, como en la Plaza San Martín. Y mientras tanto acá en Moreno hacemos todo el esfuerzo para seguir cuidando, para defender la independencia que trabajaron y lucharon y que dieron la vida tantos hombres y mujeres, tantos héroes de nuestra patria, el general San Martín y también más acá los veteranos de Malvinas cuando fueron a defender nuestro territorio a las islas. Así que nosotros en Moreno sí vamos a celebrar la independencia, que no podemos depender de ningún otro país, que nuestra economía no puede estar subordinada a intereses extranjeros, que nuestra economía, nuestros recursos naturales, el aprovechamiento de nuestros recursos, el valor agregado, la industria tiene que ser en favor de todo el pueblo argentino, en favor de los más humildes, en favor de los trabajadores, porque tenemos una patria tan hermosa, nuestra patria es tan hermosa, principalmente por los hombres y las mujeres que la habitan y que trabajan todos los días y que se esfuerzan, pero también porque tenemos todos los climas, porque es rica en recursos naturales, porque tenemos las mejores tierras, nuestra Pampa son las tierras más fértiles de todo el mundo, o sea, tenemos un país precioso donde no hay necesidad de que nadie esté padeciendo ni falta de alimento ni falta de trabajo. Así que como creemos en nuestros héroes, como creemos en la historia de nuestra patria, creemos en la historia de lucha de nuestro pueblo, que también confío que una vez más vamos a salir de esta, que una vez más vamos a tener un gobierno que sea justo y que gobierne en defensa de los intereses nacionales. Así que mi cariño enorme por ustedes, también quiero contarles que pasó algo muy lindo el sábado pasado, que comenzó la campaña de alfabetización que se llama Moreno, lee y escribe. Quiero agradecerle a todas las personas que están participando, porque en un momento donde se nos propone ser más egoísta, quedarnos en nuestra casa, no salir a pelear por nada, hubo una adhesión de mil alfabetizadores para participar de ese programa, así que mis felicitaciones. Porque participa toda nuestra comunidad, desde organizaciones, personas que participan en organizaciones comunitarias, militantes políticos, docentes, distintos profesionales, vecinos y vecinas sueltos que quieren ser parte. Bueno, damos ejemplo otra vez en Moreno, que cuando se propone algo para el bien común, nuestra comunidad responde y nuestra comunidad participa. Así que bueno, mis felicitaciones a todos los estudiantes, gracias por venir hoy y bueno, espero que tengan un hermoso día patrio. Hace frío, parece que va a estar totalmente despejado, vamos a tener sol patrio hoy. Muchísimas gracias a todos y todas, que tengan un buen día. ¡Gracias!